Hola, hola, ¿cómo están amigos? Estamos en la Pizca del Sabor. Nos venimos hoy, ¿a dónde nos venimos? A un lugar con frillito, ya pensando en... Ya estamos casi por terminar el año y nos venimos a un lugar, pero chivísimo, que es aquí. Aquí es Chalchuapa. En Chalchuapa nos hemos venido. ¿Se acuerdan que estuvimos allá en Apastepeque? Hoy nos venimos acá. Estamos ya listos para hacer una receta riquísima. Vamos a hacer una tortilla española. No se vaya a ir de ahí. Vea los ingredientes en este momento. Apunte, papel y lápiz. Atención. Vea, papa, el ingrediente principal, junto con el huevo, por supuesto. La cebolla. La vamos a cortar en aros. La mantequilla. Siempre ocupamos aceite de oliva y vamos a ocupar mantequilla. Un poco de pimentón. Un poco de ajo. Lo que tenemos aquí es pimienta, sal y un poquito de leche, que es el toque especial. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya traigo la papa cortada. Pero les voy a explicar cómo es el tema de la papa. La tortilla española, auténtica tortilla española, y esto lo voy a aclarar, no es una tortilla pachita, ni desfigurada. Tiene que ser redondita y con lascas de papa de este corte y un poquito alta. Fíjese bien, le voy a dar tips y secretos del tapas y vinos, que nosotros nos afamos mucho en el tapas y vinos por la tortilla española. Así que hoy, si usted está pendiente del programa, se la caló. Porque usted llega al tapas y vinos y pide la receta, no se la vamos a dar. Pero en este momento, por supuesto, estamos para los televidentes de arriba, mi gente. Y entonces, le vamos a dar los secretos. Bueno, ¿cómo cortamos esto? Agarramos la papa y la cortamos en las quitas. Eso evite el proceso por el tema de tiempo. Porque la cantidad tiene que ser algo así. Tiene que ser en esta cantidad. ¿Qué más vamos a tener? ¿Se acuerda los huevos que mostramos en la receta? Pues estos son, estos huevitos los vamos a batir. No lo voy a hacer todavía. Y de ahí, la cebolla. La cebolla la vamos a cortar en aros. En aros. Bueno, vamos a empezar entonces con la cebolla. Ya le quitamos la parte del pedúnculo. Ahorita lo que estamos haciendo ya, haciéndole esto. Suficiente con esta cantidad. Venimos y sacamos los aritos. Vamos a decirlo así. O las circunferencias de la cebolla. Y la cortamos de esta posición. No la voy a cortar transversalmente. Porque entonces no le va a dar la figura que queremos. Y fíjense que esto es bien importante. Esto le está dando a nuestra tortilla española. Porque muchas gente corta en trocitos. Hace ciertas piezas segmentadas en cubitos o algo así. O lascas. Y esto no. Así tiene que ser. Agarramos entonces la mantequilla. Y empezamos a hacer el primer proceso. Que es la cebolla puesta en mantequilla. Lo que queremos es caramizar la cebolla. Que se vaya blandando un poquito. Ahí la va a tener. Le bajamos un poquito de fuego a esto. Póngale suficiente mantequilla. Aquí todavía hace falta un poco más. Porque lo que andamos persiguiendo. Es que la cebolla se nos vaya caramelizando. Vamos a hacer trucos. Voy a apagar ahorita. Porque la cebolla. El sartén está bien caliente. Y vamos a hacer esto. Que esto es como que vaya haciendo una temperatura interna. Y la cebolla se vaya ablandando. Esto es uno de los tips del tapas y vino. En exclusiva para ustedes. Vamos a quitar ya estas piezas. Regresamos acá. Ordenamos esto. Y que venimos. Traemos hoy la papa. La papa. Que la vamos a mezclar con los huevos. Y aquí vamos a hacer un batidito. Mire que bonito esto. Un batidito. Ahí va. Este batidito es necesario. Para que ya quede todo uniforme. Y lo vamos a ingresar. A la papa. Ahí está. ¿Qué más vamos a poner? Vamos a poner un poquito de leche. Imagínense. La gente dice. Mira. ¿Y qué lleva? No le decimos. Hoy sí se lo vamos a decir. Le damos leche. Este es uno de los tips importantísimos. ¿Por qué? Porque la leche. Le está dando el lácteo. A nuestro pie. O sea. Esto al final va a ser como un pie. Piense eso. Cuando vaya a hacer su tortilla española. Piense que está haciendo un pie. La gente se equivoca en el tema de. Vamos a ver. Vamos a ver. No había apagado totalmente. Se equivoca. Decía. Se equivoca en el tema de la tortilla española. Sí es cierto. Es un plato salado. Es un plato cocinado. Pero vaya pensando en un pie. Para cuando usted la aparta. Eso lo queda bien suavecito. Le vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Aquí le está dando el gusto. Y un poquito de pimentón. Creo que puse muy poquito de sal. Aunque ya tenemos la mantequilla ya. Ahí está bien. Y cuando ya tengamos casi en el punto. No esta cebolla. Qué rico huele. Qué exquisito esto. Tiene que caramizar bien esto. Le falta un poquito. Vamos a. Allí. A cerrar eso. Para que vaya agarrando calor. Mientras damos vuelta esto. Entonces esto le va a dar vuelta. Hágalo en un bol. ¿Verdad? Puede ser un bol metálico. Clásico. Yo siempre lo hago un bol de cerámica. Le está dando vueltecitas. Y le volvemos a poner un poquito de sal. Para que no le va a caer simple. La tortilla. Le ponen un poquito de pimienta. Esto lo envuelve muy bien acá. Ahora. Ya. Teniendo casi lista nuestra cebolla. Agarra un poquito de ajo. Este es otro de los tips muy importantes. Y en este momento le ingresa el ajo. ¿Por qué en este momento? Porque si lo hubiera hecho al principio se le quema. Se le quema. Esto va a quedar deliciosísimo. Cuando nosotros ya veamos que casi que está el punto del ajo dorado. En ese momento. Ponemos ahorita nuestra papa. Que va a ser en este preciso instante. Ahí está ya. Me mezclamos. Junto con la cebolla. Ok. Un poquito más. Aguanto un poquito más. Ahí está. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy mezclando con la cebolla. Entonces vamos a hacer un horneado en la sartén. Agárrate otra. Que aquí la tenía. Andaba buscando. Hace esto. Le baja fuego. Y ahí la deja. La deja ahí. Bien selladita. Y nos vemos en el próximo segmento. Usted va a ver cómo va a quedar esto de riquísimo. No se lo pierda.